bienvenidos casuniverso hoy les traigo a bulbo de bolera que es una de las plantas que se desbloquean en la playa de la granola y además es bastante fácil de hacer y espero que les guste el resultado también quiero enviar saludos a gaby barry y no va a y jose porque pidieron ser saludados para este vídeo ya saben que pueden comentar si quieren ser saludados además de dejar sus ideas para próximos vídeos ya saben que hago caso a sus sugerencias ya saben que si les gustó esta figura pueden dejar su like y suscribirse al canal ahora sí comencemos estos son los materiales que utilizaremos para hacer a bulbo de bolera también necesitaremos una base como ésta y acá arriba estará saliendo un vídeo de cómo hacer bases comenzaremos marcando dónde irá cada bulbo y colocaremos un poco de pegamento y colocaremos estos círculos de plastilina lo que quiero hacer con esto es formar unos pequeños cráteres y después recortaremos los sobrantes y alisaremos esto lo haremos con los tres muy bien así nos quedó y ahora haremos unas piedras que rodean a estos cráteres para hacer las piedras sólo haremos como base una esfera y a partir de ahí haremos unos cortes colocaremos un poco de pegamento y así iremos pegando cada una de las piedras esta parte suele ser la más complicada pero así nos quedó después de esto haremos un relleno de papel aluminio para hacer el primer bulbo y este lo cubriremos con plastilina naranja le daremos la forma y lo alisaremos lo colocamos para ver cómo queda y aprovechamos también para dibujar la cara y con ayuda de nuestras herramientas haremos unos hundimientos en las marcas los pintamos de negro y colocamos sus pequeñas raíces y ahora le daremos un mejor aspecto con colores pastel y también haremos unas marcas de brillo con pintura blanca y así termina el primer bulbo y sólo queda unirlo con pegamento instantáneo a la base para hacer los siguientes bulbo para hacer los siguientes bulbo haremos el mismo proceso que con el anterior alisaremos y probamos recuerden siempre mirar sus referencias para que la figura le salga lo más parecido a la del juego y sobre todo no olviden colocar los pequeños detalles ahora seguiremos colocando las raíces y haremos un pequeño difuminado por debajo del bulbo y bueno así nos quedó el segundo ahora vamos con el último como este es un color claro es importante que limpien sus herramientas y sus manos para que este no se ensucie igual también haremos estos pequeños hundimientos y colocaremos las raíces y colocaremos las raíces y finalmente colocamos el último y bueno así nos quedó bulbo de bolera espero que les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima y bueno